Unos pocitos, unos pocitos o que? Ahora cabrón, no me mandaste ropa Ande representando San Juan que yo andando Luchero Con costillas tuyas cabrón, mira Yo tengo un espejo para que te mires en el espejo Y las botas, mira Son plástico, mira De perro cabrón, mira Mira, y no me has mandado hijo de la verga Vas a ver, te voy a poner una pinche santa cuando venga Tu foto Pero se lo mandes tu eh No, pero da tu número No, se lo enseña cuando vas Pinche cabrón de cerro Mira, estamos tomando agua Aquí estás tanto atras de chica A ver hijo No, no, no